Hola holi hermosuras, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy va a ser un poco diferente ya que los llevaré a una nueva aventura a mundo pixar, así que acompáñame a esta nueva aventura. Antes de entrar habían unas cabañitas donde podías jugar y tenías dos oportunidades, posteriormente nos tuvimos que formar para poder ingresar a la carpa de mundo pixar, después de esperar un rato pudimos ingresar a la carpa y nos encontramos con estos personajes. Aquí pudimos encontrar un pequeño mapa donde nos indicaba las salas y posteriormente estaban los baños. Hermosuras, aquí les dejo los horarios para que puedan entrar a mundo pixar y recuerden que pagan a partir de los 3 años. Después pasamos por un túnel donde nos proyectaban imágenes de varios personajes y así pasar a la primera sala. Aquí en la primera sala nos dieron alguna información de lo que podíamos hacer y de lo que no estaba permitido. Una experiencia mega exclusiva presentada por Misa Iba Norte de Vida Fosgaria de Motorola con una tienda exclusiva de Liverpool. Estás a punto de expresar un mundo creativo de pizza con emocionantes abaturas, llenas de diversión y personajes motivadores en escenarios reales e impensibles con objetos 3D. Después pasamos a la siguiente. La siguiente sala que era la de Oop. La verdad es que estaba súper emocionada ya que es una de mis películas favoritas y estaba impresionante. La verdad es que se volaron la barda porque en verdad está súper súper padre y te puedes tomar muchísimas fotos. Y bueno, es que el siguiente paso era pasar adentro de la casa. Y guau, está súper increíble ya que estamos adentro de la casa y nos podemos tomar varias fotos. Pero lo mejor de esto es cada detalle que hay y también es que nos dimos cuenta que en cada sala está la pelotita y entonces vamos a buscarla con ustedes en cada sala. Antes de entrar a las salas hay una pequeña reseña de lo que vamos a ver y la siguiente era la de Monster. Y guau que me sorprendió porque estaba súper súper increíble y como habíamos dicho aquí estábamos buscando la pelotita. Después pasamos a la siguiente sala y es la de Toy Story. Creo que es una de las salas que todos esperábamos. Y claro aquí el ejemplo estaba súper súper lleno para tomarse las fotos. Pero aún así nos tomamos una pequeña sesión y está súper increíble en verdad. Y aquí nosotros buscando la pelotita y claro que sí la pudimos encontrar. En verdad está súper súper padre cada detalle que tiene. Después nos fuimos a la siguiente y fue la de elementos. Está un poco pequeña pero aún así está súper agradable. Y igual tenía la pelotita. Como está pequeña pasamos rápido y posteriormente nos fuimos intensamente. Donde estaba alegría y tristeza. Y está súper súper padre en verdad. Y bueno después de un rato nosotros aquí buscando la pelotita y la pudimos encontrar. Posteriormente pasamos a la siguiente sala que es la de Ratatouille. Y en verdad aquí olía a queso. En verdad tiene aroma a queso. Y estaba súper súper fabuloso. Ya que había un queso gigante. Y todos los utensilios que salen en la película. Y como pueden ver también salía el sombrero. Y adentro salía la ratita. Entonces estaba súper súper padre. Y aquí nosotros buscando la pelotita. Y posteriormente pasamos a la sala de Coco. Una también de las salas más esperadas. Porque está súper súper increíble. Tenían una ofrenda enorme. Y cada detalle créanme que... O sea está súper padre. Y aquí otra sala de Coco. Donde en el piso tenían el caminito este que hacen de flores para pasar al otro mundo. Y estaba la escena donde están cantando. Y la verdad está fabuloso en verdad. Y después pasamos a la sala de Luca. Donde estaba súper padre. Que estaba un poco pequeña. Pero aún así nos olvidaron de cada detalle de esta gran película. Hermosuras. Aquí se me acabó la pila. Pero aún así les dejo unas pequeñas fotos. De mis pequeños acompañantes. Donde están en el Rayo McQueen. Posteriormente fue la de Nemo. Y la última sala. Estaba súper súper hermosa. Y habían unas medusas. Que se veían súper reales. Y aquí buscando la pelotita. Pelotita. Bienvenidos a la gran barrera de Coral chicos. Recuerden evitar tocar o recargar más de las cuerdas. ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío! La verdad es que está súper súper padre. Es un lugar súper familiar. Donde puedes tomarte miles de fotos. Y si tienen la oportunidad de ir. En verdad que está súper padre. Entonces hermosuras. Si ustedes ya asistieron. Déjenlo en los comentarios. Y por último. Había una tienda. Donde puedes adquirir varios juguetes. De las películas. Que vistes en las salas. Así que hermosuras. Si les gustó el video. No olviden dejar manitas arriba. Y compartir. Ya que me ayudas mucho. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Adiós. Hermosuras. No olviden dejar en los comentarios. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Y qué te pareció esta nueva aventura con Steph? ¡Suscríbete al canal!